Esta decisión que se va a tomar ahí dentro esta tarde en el Congreso pueda salvar vidas. Yo, o sea, se presentó una ILP donde nos dijeron que no podía ser aprobada porque una ley orgánica no se puede modificar. El Partido Popular inició esta propuesta de ley donde esta propuesta tiene que salir para adelante. Yo confío en todos y cada uno de los que están ahí dentro sentados que por favor aprueben esta ley. Esta ley tiene que salir adelante, esta ley tiene que salvar más vidas a nuestras hijas que a nadie no las va a devolver. Pero no pueden haber más, no pueden haber más. Mi hija, después de dos años y cuatro meses, todavía no sé ni dónde está, no sé dónde. Esa persona, asesina y malvada, tiene a mi hija. Y aquí estamos sufriendo lo insufrible porque la ley de una persona que hace desaparecer un cuerpo intencionadamente no existe esa ley. Entonces, es lo que queremos, que esta ley salga adelante para que personas como la que ha matado a mi hija, como la que ha matado a Diana Kerr, como la que ha matado a Marta del Castillo y muchas más, se les pueda aplicar la prisión permanente revisable. Gracias por ver el video.